¡Ven, go! ¡Vamos dejando el slide! ¡Vamos dejando el slide! ¡No vengo a pasar! ¡Jáil o no! ¡Como estamos! Bienvenida, ¿cómo estamos? ¡Vamos a la mesa! 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 Silvia, ¿qué negocio tienes tú? Yo tengo venta de marijos ¡Gracias! ¡Venta de marijos! ¡Vamos a la mesa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!